En su primera aparición pública tras el anuncio de su renuncia al papado, Benedicto XVI aseguró que tomó esa decisión en absoluta libertad. Y lo vemos con los brazos extendidos. En una audiencia pública, el pontífice aseguró que es profundamente consciente de la gravedad de su gesto y reiteró que no tiene ya la capacidad de ejercer el ministerio con el vigor que él mismo requiere. Dijo también que su decisión la tomó por el bien de la iglesia, luego de examinar su conciencia ante Dios. Gracias por su simpatía. He decidido renunciar al ministerio que el Señor me ha afidado el 19 de abril de 2005. He hecho esto en plena libertad, por el bien de la Iglesia, después de haber pregado a lo largo y de haber examinado ante Dios mi consciencia, bien consciente de la gravidad de tal acta, pero también consciente de no ser más capaz de hacer el ministerio petrino con la fuerza que él requiere. Gracias.